Un caminito de piedra, de muchas piedras que baja por la colina Nos llevó hasta el corazón, el corazón del pueblo de la Salina Donde el arrullo de narpa y las aguas cantarinas Alebrestaron el pueblo y encima de la tarima El cuatro con la bandola, con la bandola y repica de cotizas Desgranaron la estructura de su emblemática mina El orgullo y el encanto de esta población genuina Que zapatean el joropo y lo basean como nadie se imagina